...de la liga, en el que rompe arcos y defensas, en breve, vamos a ver si hoy suma una marca más a su récord. Hola, hola, ¿cómo les va? Matador, un placer de nuevo estar con vos, estamos ante el último partido de la fase de grupos y creo, nada más, es un pálpito, es una corazonada, vamos a tener un partido intenso. Yo creo que todos los partidos son importantes, tanto con quien juega por llegar a la próxima ronda, como aquellos que se despiden. Y el partido de hoy es Irán contra Portugal. ¿Qué placer, Marito, debe ser tocar el pasto de un estadio mundialista como este hermoso Mordovia Arena? ¿Por qué? No digo, ha de ser espectacular, césped mundialista de primera calidad, imaginaría. Bueno, si querés te puedo traer un pedacito. ¿Y los plantos en el jardín? Claro. Se pone en movimiento la voz y nos ponemos las pilas, el último de la fase de grupos del mundial. Ahora ya empieza a funcionar la estrategia. ¿Por qué? Porque nadie se quiere quedar fuera de este mundial. Este es el equipo inicial de la... Falta y tan temprano en el partido. Rui Patricio. William Carvalho. Cristiano Ronaldo. Ezan Ajisafi. Andranit Timurian. Esan Ajisafi. No logran pasar bien la pelota. Andranit Timurian. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Intensión de peligro. Y ha caído un peluche al arquero. ¡Gracias! ¡Gracias! El árbitro que dice que hay tiro de esquina para Portugal. Con disparos largos, pero fue mejor la atajada. Este arquero es un fenómeno. Lo que hicieron sorprender, porque la jugada se merecía que terminara en gol. Joe Mario desde... ¡Pempe! Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. Joe Mario desde el tiro de esquina. ¿Será que la puede cruzar por ahí? Balón que queda en la mitad de la cancha Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Le saca la pelota que sigue libre Pepe Ha sido muy buena la barrida Cristiano Ronaldo Y así patea Este portero que lo hace ver todo fácil Marita te voy a hacer una pregunta Pregunta hermano ¿Cuál es la pregunta que más te han hecho en tu carrera? ¡Wow! Ha habido tantos reportajes que ni me acuerdo Esan allí Zafi Sigue sin parar ¡Bel disparo! Le pegó con furia la pelota Que se escapa tirando una carcajada De lo horrible que le dio El árbitro que detiene el juego Parece que fue mano Ricky Cuaresma Se viene y le pegó El arquero y una actuación brillante Ahora se viene el córner ¡Bull! Le hizo el disparo Marito por poco y lo asusta Lo quisieron sorprender Pero qué atento estaba la jugada Joe Mario desde el tiro de esquina Llegó la bocha al área Y la rechazan Va a tirar la pelota para afuera ¡Rica que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar Lo apretaron los defensas Se apuró Y la tiró afuera Transporta la pelota La zona de ataque Le va a pegar desde ahí Ha pegado la pelota En un defensor Será córner Tiro de esquina Al centro del área Ahí tiene compañía En esa jugada Centro en dirección ¡Atajador! Impresionante Con el disparo ¡Ahí no más! Ahí va Cristiano Un cabezazo flojo Y una atajada fácil ¡Epa! Este es buena Y así le pega la pelota ¡Arquerazo por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Tres minutos más Le está sumando el árbitro William Carvalho Es el comandante Es el comandante Cristiano Ronaldo Con la pelota Andronik Timurian Les habrán dicho Estos equipos Que después de esto Se vienen los cruces directos Últimos 45 minutos De esta fase de grupos ¿Estás bien? Arranca la segunda parte Este es el último partido De la fase de grupos Vota del Mundial Si el primer tiempo Fue bastante entretenido Fernando López El segundo Será mucho mejor Ahí está la pelota De cualquiera Entra bien Y se escapa la pelota Ahora saca de manos Y ahí llegan Para ayudar Al do Claro Si pica demasiado temprano Lo van a agarrar Siempre en offside Ya está preparado El cambio William Carvalho Es difícil tener suficiente tiempo Para analizar la primera parte Nada más de un jugadorazo Como Cristiano ¿Qué te ha parecido? Bueno Ha pasado desapercibido Está claro No ha tenido ocasiones No ha tocado la pelota No ha participado en el juego Dispara Se cruza bien Para tapar Les acaban de dar El córner ¿Podrán hacer algo? El técnico busca cambiar Para mejorar la situación Va la pelota Desde el Fonte Bien El arquero En ese cabezazo Muy bien El delantero Mucho mejor El arquero La única solución Que hay Para ver goles Es que los arqueros Se equivoquen Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Por fortuna Mario Ha sido un partido Muy diferente Al que nos imaginábamos Bueno Si Nunca pensamos Que podía haber Esta gran diferencia Entre uno y otro Ahí está Cristiano Lleva la pelota Zona de peligro Es Cristiano Ronaldo Insisten en romperlo Pero el empate Persiste ¿Qué querés que te diga? Ya llegó la hora De cambiarlo El técnico Necesita que esté fresca Como para hacer goles Número 23 Al fin de silver Entre el zona de peligro Gilson Cristiano Ronaldo Vamos a ver Todo fácil A jugar El fútbol Con las manos Buena la entrada La pelota sigue suelta Y va el remate Se ha cruzado bien En la trayectoria De la pelota Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos De partido Esto falta Que era el árbitro Pelota que sigue en el área Pero nadie llega a rematar Ni a rechazar Entra el jugador Y quizá tenga una Cristiano Ronaldo Por ahora se imponen Los de atrás Ya vamos por los 37 Del segundo tiempo Se acerca y crea peligro A volar Y su pelota Una de tantas Tienen que acertar Perdieron el chip Apuesta clara Mario Masquilates Para el área contraria Ojalá que esto Mejore el espectáculo Portugal con el saque de costado Joe Mario William Carvalho William Carvalho Gilson Andrés Silva Buena pelota Entre líneas Hay chance ¿Sabes qué Marito? Me parece que ya es hora Que después de tantas Una la invoquen No sé lo que dirá El entrenador Pero verlo fallar Una y otra vez Es increíble A este partido Le están quedando Tres minutos Por jugar Balón que les queda Justo en el cinturón Del terreno Quizá por acá Encuentra la oportunidad Un toque el arquero Y se va por arriba Del travesaño Fernando No creo que le vayan A hacer un gol Bull Le hizo el disparo Marito por poco Y lo asusta Ahí lo vemos de nuevo Este disparo larguísimo Y la enorme atajada Kina Termina este partido Con empate En el marcador Termina el partido Mario con empate Yo creo que es un resultado Justo por lo que hicieron los dos